Hoy les enseñaré cómo preparar una hermosa pecera para protección y además para atraer la abundancia, la riqueza y la prosperidad. Ideal para ponerla en nuestra casa o en nuestro negocio. ¿Qué tal todos? Contento de compartirles este video que será un gran objeto mágico para proteger un lugar de malas energías, envidias, mal de ojo e incluso trabajos de brujería que nos manden o que nos tiren en nuestro negocio o en nuestra casa. Para preparar este elemento mágico vamos a necesitar una pecera. La pecera puede ser del tamaño que ustedes deseen y que consideren necesario. Café, canela en polvo, azúcar morena. Si no encuentran azúcar morena pueden suplirla por azúcar blanca, no hay problema. Una mata de sábila de un tamaño que sea adecuado para el tamaño de la pecera que elijan y una cuchara que nos ayude a colocar los elementos dentro de la pecera. Lo primero es llenar una tercera parte, la pecera, iniciamos con el café. Si se riega un poco no hay problema. Si quieren utilizar algún elemento como un embudo lo pueden utilizar para que hagan el menor desorden posible y no se rieguen los elementos. Aquí yo lo estoy utilizando así, no hay problema por ello. Como siempre les digo concentrados, enfocados en lo que están haciendo. Agregamos la primera parte de café, ahora vamos con la canela en polvo, el mismo procedimiento. muy enfocados en lo que estamos haciendo. Buena actitud, buenas energías. Llevamos dos capas, ahora procedemos con la de azúcar. Tenemos las tres capas, con ayuda de la cuchara o con nuestros propios dedos hacemos un orificio para poder enterrar la sabia que ya quede bien ajustada en nuestra pecera. Ahora lo que queda es conjurar nuestra pecera con los elementos agregados y la sabia. Para ello con nuestra mano derecha hacemos la señal de la cruz sobre la pecera y aplicamos nuestras manos, las imponemos cosas. Y vamos a recitar la oración que yo dejo aquí al final del vídeo. Una vez terminamos de aplicar la oración nuevamente sobre la pecera, señal de la Santa Cruz. Esta como tal sería la preparación de nuestra pecera. Como lo mencioné al inicio, nos va a servir como un elemento de protección. Nos va a proteger, o sea que lo colocamos en nuestra casa, en un negocio, en nuestra oficina. De las malas energías, mal de ojo, envidias, si nos envían trados de brujería, si nos echaron algún polvo, algún líquido para estancarnos, para dañar nuestra suerte, para que el negocio fracase, por ejemplo. La pecera lo va a recibir. Cuando ustedes ven que la sábila se marchita o que de un momento a otro se daña, se muere, se está avisando que hubo una energía muy negativa que los intentó atacar y ella se hizo cargo de protegerlos. Lo ideal cuando esto suceda es que recojan la pecera en una bolsa y vayan y la dejan muy lejos de donde ustedes están. Se limpian, que limpiarse porque obviamente hemos recibido alguna negatividad y esto fue lo que reflejó la mata de sábila. Y podemos volver a colocar nuestra pecera. Volverla a preparar, previa limpieza como lo indicado. Y no solamente los va a proteger, sino que les va a ayudar a traer la prosperidad, la abundancia, la riqueza hacia ustedes, las buenas vibras. Entonces, como ven, esta pecera es un elemento que después de esta pecera es un elemento mágico, un elemento ritualizado que nos va a proteger, pero que también nos va a traer cosas positivas, todo lo bueno a nosotros y al lugar donde la coloquemos. Hermanas, hermanos, un placer compartirles estos videos. Gracias por su me gusta. Gracias por dejar en los comentarios sus dudas, sus sugerencias, sus impresiones acerca de este video, de lo que yo les comparto en el canal. Gracias también por compartir. Nos ayuda a que el canal siga creciendo y estos videos llegan a más personas que también pueden estar necesitando realizar esto que yo les explico. Si aún no te suscribes, te invito a hacerlo. También activar el símbolo de la campana y activar todas las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que yo comparto acá en mi canal. Hermanas, hermanos, que el gran poder de Dios, las tres potencias. Mi reina madre Marilón, que eran casi que Guay Caipur, el negro Felipe. Todos los hermanos de Toica, una de las cortes bajo el astral de mi reina madre Marilón y todos los espíritus de luz los bendigan. Yo soy Arnold Dumas.